Cuando se va la luz del día en el atardecer, entonces pienso, vida mía, en tu querer. Estoy contigo, mi alma, siempre junto, amor, la noche nos da su resplendor. Bajo la luna blanca y bella, que alumbrará como un encanto las estrellas, arrullará a nuestro amor eterno como viento y mar, luces y crepúsculos de paz. La fantasía del amor, la noche es de los dos, hoy como ayer. Y en las tinieblas llegará, aquella ensoñación vuelve otra vez. Bajo la luna blanca y bella, que alumbrará como un encanto las estrellas, arrullará a nuestro amor eterno como viento y mar, luces y crepúsculos de paz. La fantasía del amor, la noche es de los dos. Y en las tinieblas llegará, aquella ensoñación vuelve otra vez. Bajo la luna blanca y bella, que alumbrará como un encanto las estrellas, alumbrará como un encanto las estrellas, alumbrará a nuestro amor eterno como viento y mar, dulces crepúsculos de paz. dulces crepúsculos de paz dulces crepúsculos de paz